Porque es la vida que me merezco viejo Totalmente en vivo desde Los Ángeles, California Con mi compita Nat Yo si no más compa Oscar, compa Joel, márquele viejo Ya, ya Bien jalado compa Joel Esta es la vida a la que me merezco y lo siento Los papeles sacan de cualquier aprieto y es cierto Anda bien tatuado y el Mercedes blanco Morritas bailando algo bien Las armas las jalan, no le asusta nada Las morritas huelen a Chanel Los kilos de hierbas saco de volada La lana Se metieron a mi casa y me robaron los lacras Y hoy más conectado, los ojos tumbados Suspiro, suspiro y al avión Que un culo montado, cristiano enfiestado Y mi rampla ruge como león Soy un gallo fino y ahora las morritas me buscan Rodeado de amigos y la P de Portland la porta Mi mamá rezando, yo ando bien cuidado Y la Virgen que en mi cuello está Por las buenas, bueno Por las malas, malo Y vender la hierba se me da Y con esta nos vamos hasta Terahuita Desde Terahuita hasta Portland viejo Y allá Le va con Pachach Y arriba Sonora viejo Pachach Poro Mexical El estilo de vida que fui agarrando si es caro Pero si mañana parto bien contento me jalo Fer y compa coche siempre me acompañan Don Julio 70 pa' tomar Jugando al casino, ruleteo tranquilo Y en mi sangre llevo a mi carnal Esta es la vida a la que me merezco y lo siento Los papeles sacan de cualquier aprieto y es cierto Anda bien tatuado y el Mercedes blanco Morritas bailando algo bien Las armas las jalan, no le asusta nada Las morritas duelen a chanel Y ahí quedamos bien jalados compadre Así nomás viejo De arriba a la H Gracias por ver el video